...familia del Estado de Puebla, a cargo del ciudadano Sergio Salomón Céspedes Peregrina, gobernador del Estado de Puebla, y también la entrega de un arreglo floral por parte de la señora Gabriela Bonilla Parada, y este reconocimiento, que sigan los aplausos por favor, porque por instaurar en Puebla una política ejemplar de cercanía con la gente, lo que permitió recobrar el espíritu de servicio a la administración estatal de la mano de un gran gobernador a través del sistema estatal BID, el rostro humano del gobierno. Este reconocimiento a la señora María del Rosario Orozco Caballero. ¡A la río! 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 ¡